Hola a todos, gracias por acompañarnos, gracias a las señoras de Cantagallo que han traído un poquito de la Amazonía. Y para ir directo al grano, lo que estamos viviendo hoy día es un poco de Amazonía en la ciudad. Y eso es lo que motivó a un conjunto de organizaciones, artistas, empresas y autoridades a tratar de resolver el mayor problema que enfrenta uno de nuestros patrimonios más importantes, la Amazonía. Sabemos que tiene problemas por deforestación, por extinción de especies, contaminación y una serie de otros que día a día están robándonos a todos un poco de lo que somos, de lo que seremos y de lo que nuestras familias deberían ser. Pero la mayor de las amenazas, no es ninguna de las mencionadas, sino descubrimos que era la indiferencia. La indiferencia de todos nosotros, a veces de los mismos que estamos acá reunidos y que se basa sobre todo en una falta de conocimiento. Entonces, debido a esta falta de conocimiento que identificamos, todo este conjunto empezó a pensar cuáles podrían ser las razones. Las razones detrás de esta falta de interés y de esta falta de respaldo a la conservación de la Amazonía. Lo primero es obvio, 60% o más del territorio es amazónico en el Perú, pero una proporción igual de gente vive fuera de la Amazonía, incluso en las ciudades. Entonces, tal vez deberíamos enfocarnos ahí. Así que con Arellano Marketing hicimos una investigación que básicamente lo que nos dice es que para 10 de 10 jóvenes limeños, la Amazonía, según dicen, es importante. 4% dice que les afecta directamente, pero apenas 1 de cada 10 jóvenes limeños cree que es responsable sobre lo que allá ocurre. Entonces, así surge Amazonía aquí, porque de este grupo de jóvenes de los limeños urbanos, 9 de 10 decían, si alguien me dijera cómo hacer las cosas mejor, si entendiera un poco más sobre la Amazonía, yo apoyaría. Y así surge Amazonía aquí. ¿Qué es Amazonía aquí? Amazonía aquí es un movimiento de todos y para todos. Lo que busca es traer la Amazonía de la selva, como la llamamos nosotros, a la ciudad, para que la podamos vivir como esta noche estamos viviéndola y gracias a las señoras de Cantagallo, incluso con mayor emoción. Entonces, Amazonía aquí se gesta como este proyecto que busca involucrar a distintos actores, distintos valores, distintas energías y aterrizar la Amazonía primero en la ciudad de Lima. Este era un sueño, tener la Amazonía siquiera por unos días, por una semana físicamente presente acá en nuestra ciudad. ¿Y cómo lo íbamos a hacer? Bueno, además de apoyarnos en la idea, en el sueño loco de que hubiera algo acá representándola, lo que queríamos era dirigirnos a los jóvenes. Y para ello, la idea era, el principal problema es la falta de conocimiento, la indiferencia, generemos conocimiento. Y para ello, las redes son la mejor herramienta. Entonces, viralicemos la Amazonía, compartamos, hagamos que Lima se convierta en un bosque amazónico, pero de ideas, de sentimientos relacionados a la Amazonía. Y así surge la idea de potenciar la campaña a través de redes sociales, de plataformas en línea y de generar este movimiento que busca compartir y en el que un clic realmente puede hacer la diferencia. Todos nosotros tenemos algo de Amazonía en nuestro día a día, lo que comemos, tomamos, respiramos, hacemos, vivimos y somos esa Amazonía. Así juntamos a todo este grupo de gente que de manera entusiasta y de todos los sectores y rubros imaginables se suman para llevar este mensaje a todos y para demostrar que efectivamente la Amazonía no está allá, sino está aquí y literalmente está aquí, está aquí, está en todo lo que somos. Basamos el movimiento y la campaña en seis ejes. Usando mnemotecnia partimos de qué es lo más importante que nos da la Amazonía. El aire, el agua, el alma, los animales, el alivio, el alimento, todo lo que nos da la vida finalmente tiene una relación directa y estrecha con la Amazonía. Y sobre esa base empezamos a invitar, invitarlos a ustedes, invitar a los jóvenes en un lenguaje simple, sencillo y muy amical. Dale like, comparte, viraliza, respóndele, no dejes a la Amazonía sin responderle. Y un poco así se inicia este movimiento hace algunas semanas que vemos que poco a poco está creciendo. Aproximadamente 14 artistas, líderes de opinión, se suman también a la campaña. Ya pronto los vamos a empezar a ver más activamente. Y hacen suya la causa para ayudarnos a llevar este mensaje con mayor efectividad a todos los rincones de la ciudad y ojalá luego a nuevas ciudades. Este es un poco el esquema. Han podido ver, conforme han llegado, esa exposición espectacular de casi 30 artistas peruanos que sin ninguna motivación más allá del entusiasmo por sumarse a la causa de la Amazonía han donado su trabajo para dar un mensaje y para demostrar efectivamente que la Amazonía está en todo lo que hacemos. La idea es tomar la ciudad. Y estos animales gigantes, hechos también con el colectivo detonador, han invadido las ciudades. Han tomado los parques de varios distritos, han tomado las universidades, han estado en los centros comerciales y han estado invitándonos a taggearnos, a hacer share, a compartir y a hacer like para que esto siga incrementándose y a ritmo de miles al día se van aumentando los compartidos gracias al trabajo de estos artistas. Entonces, a partir de estas primeras acciones, es que ya la Amazonía empieza literalmente a estar aquí y empiezan los jóvenes a recogerla y a compartir. Y pasamos a un siguiente paso. Las empresas se suman. Las empresas empiezan a ayudarnos a, digamos, a tangibilizar la promesa de lo que decimos. Hay supermercados, como en este caso Vivanda, que empiezan a identificar con diligencia cuáles son aquellos productos, aquellos, digamos, frutos, cereales, granos, incluso chocolates que comemos día a día y que no sabemos que son de la Amazonía. En todo este contexto, las cosas empiezan a caer poquito a poco por su propio peso. Los medios se interesan, los medios se suman. Empezamos a aumentar un poquito el mensaje, salir de nuestra burbujita donde a veces caemos por nuestra pasión. Y ahora lo que queremos pedirles es, hagan como estos medios, como estas empresas, como estas universidades, como todos estos miles de miles de miles de jóvenes que ya se sumaron. Entren a AmazoníaAquí.pe, vean los contenidos, infórmense, aprendan de manera divertida, creativa, comparten, taggeen. Hay una aplicación que pueden descargar fácilmente y van a poder sumarse a AmazoníaAquí. Muchísimas gracias.